Bueno, voy a coordinar con Carla de nuevo la mesa. Bueno, como ella dijo, es Extensión Salud Mental y Derechos Humanos. Creo que en este caso decidimos agrupar estas dos actividades, entendiendo que estamos en un contexto muy particular. A tres años de promulgada la nueva Ley de Salud Mental, que prevé el cierre de los manicomios, y también en el marco de resoluciones a nivel institucional de la facultad, de la universidad, y enunciaciones de distintos colectivos sociales, entendíamos que iba a enriquecer, generar como una instancia que diese cuenta de ese esfuerzo institucional y social. Así que nada, tenemos por un lado construcción del archivo del manicomio nacional, historias de los que no tienen historia, y el encierro desde el encierro. Cómo crear dispositivos sustitutivos al manicomio desde una perspectiva integral y de derechos humanos en salud mental. Y bueno, eso, Carla va a ayudarme a presentar. La dinámica, la repito por si alguno o alguna no estaba, bueno, la idea es que tienen diez minutos, y yo cuando falten dos minutos les voy a avisar, le ponemos ahí la varita, y bueno, después al final también tenemos una distancia de intercambios. Así que comenzaría Matías Acosta, con la construcción del archivo del manicomio nacional, historias de los que no tienen historia. Matías, ¿te había visto? Estás sin audio. Ahí. Ahí. Sí, sí, está bien, ahora se te escucha. Bueno, sí, comentarles un poco, sí, del proyecto. Yo soy estudiante, Matías Acosta, estudiante de Ciencias de la Comunicación, de la FIC, y bueno, para enmarcar un poco el proyecto, es mejor ir un poco a la historia, en verdad, del espacio de recuperación patrimonial del Hospital Lilar de Bo, que es un espacio que comienza con una investigación particular de María de los Ángeles Fein, a partir de un caso que ya estaba estudiando como, mismo como estudiante de historia, y que da lugar como, para mismo, dentro de lo que es el hospital, el subsuelo del hospital, en verdad hay mucha información que hace a la historia de la salud mental en el Uruguay, libros, historias clínicas, negativos fotográficos, se encuentra mucho material, esto estoy hablando en el año 2015 aproximadamente, y esto en conjunto, María de los Ángeles Fein, junto con el taller, Celo Ataveira y el taller sala 2, empiezan como a darle como un marco más físico a lo que vendría a ser, a lo que luego sería el patrimonial. Ahí se empieza a coordinar lo que es el taller sala 12, coordinado por Celo Ataveira, donde empiezan, a partir de un espacio físico, cedido por las autoridades del hospital, a la construcción de lo que es el espacio museístico en sí, el cual se inaugura en el mes de septiembre del 2016. Desde ese entonces, el espacio ha sido un espacio de exhibición, del material que allí se encuentra, es un espacio también de investigación, donde se han acercado muchas personas de distintas instituciones a investigar cuestiones que hacen a la salud mental, y después, y bueno, y también como instancias de exhibición importantes, o sea, como las dos grandes instancias de exhibición que son el Día del Patrimonio y Museos en la Noche. No sé si se escucha, ¿sí? Entrecorta un poquito. ¿Sí? Pero se escucha. Está. Bueno, eso es lo que hace a la historia de lo que es más que nada el espacio de recuperación patrimonial del Hospital Bilar de Bo. Nuestro proyecto de extensión, como bien mencionaban antes, lleva el nombre de construcción del archivo del manicomio nacional, historia de los que no tienen historia, y está integrado por la profesora adjunta, Cecilia Cerer, quien es la que coordina el proyecto, el profesor adjunto Nicolás Dufó, los licenciados en psicología Fernando García y Cecilia Castelli, el licenciado en archivología Germán Villar, y los estudiantes de historia Liana Cruzi, y yo como estudiante de comunicación. El objetivo en sí del proyecto es, o sea, propone fortalecer las acciones de conservación y mantenimiento de los documentos históricos que allí se encuentran, libros de ingreso, historias clínicas y negativos fotográficos que datan desde 1882 hasta 1976 aproximadamente, generando condiciones que garanticen el derecho a la memoria en torno a los sectores excluidos social, económica y culturalmente, contribuyendo a la recuperación del patrimonio histórico en torno al tratamiento de la salud mental en el Uruguay. Nosotros, para poder llevar a cabo en verdad, bueno, todo esto de la pandemia, el COVID, hizo que identificar algunas cosas que teníamos ya pensados, pero bueno, nos planteamos como estrategia establecer como nexos con el hospital y con todos sus actores, establecer nexos con el barrio y con otros, y con la propia Universidad de la República, con otros actores dentro de la Universidad, organizando distintos eventos, jornadas, que ayuden a conocer lo que es el espacio, el material que allí se encuentra, la actividad que venimos haciendo, y bueno, para eso más que nada, a ver, en este año tan particular que fue el 2020, no pudimos organizar lo que fue el Día del Patrimonio, y nos planteamos hacer como unas jornadas también, en Día Zoom, en encontrarnos como, buscar como otras estrategias para encontrarnos y dar a conocer como el material, y para eso organizamos dos jornadas, una que giró en torno a lo que es el archivo, los archivos institucionales, que llevó el nombre de los archivos institucionales, usos y problemas en la práctica archivística en el Uruguay, y una segunda que fue representación sobre la locura en el Uruguay, abordajes y problemas en perspectiva. Bueno, la idea es eso, seguir organizando como actividades que den lugar a dar a conocer el espacio, y también trabajar dentro de lo que es, dentro de las varias disciplinas de los integrantes, en todo esto que hace a la conservación y al mantener toda esta documentación histórica que tiene muchos años, no estamos hablando de más de 100 años de antigüedad, que como repito, es libros, instrumentos, clínicas, negativos, fotográficos, y generar como un mantenimiento también de todo ese material. como algunas actividades a futuro nos planteamos justamente eso, poder darle un marco institucional al espacio como esa lógica, como esa idea, también por acceso a la información también importante para todo aquel que quiera investigar, a todo aquel que quiera acceder a la información, generar como un marco ético y de control acerca de la información que allí se encuentra para poder protegerla también. Y bueno, también a futuro generar como un proyecto de digitalización de todo ese acervo histórico en busca de facilitar el acceso en parte y también ayudar a lo que es la conservación del material que allí se encuentra. Eso es un poco la historia más que nada y el presente en el cual como proyecto de extensión trabajando justamente en este lugar. Creamos también como distintas redes sociales para dar a conocer en este ámbito donde no hay tanta cercanía física. Un mail, o sea, el archivo histórico de vilar de o arroba gmail.com también el instagram que es archivo histórico vilar de o y una página en facebook también que es el espacio de recuperación patrimonial del hospital vilar de o Matías, ¿puedo decir una cosita nomás? Sí, sí, sí. Me parece como importante esto de destacar, yo también soy parte del proyecto que estaba comentando Matías, me parece como importante destacar esto de que en ese acervo documental, digamos, estos libros, viejos libros del hospital, todas las historias clínicas, hay como tres grandes, haciendo una geometrización, hay como tres grandes contenidos, digamos, está todo lo que tiene que ver con la historia de las prácticas de la psiquiatría, de lo que se deja escrito de las prácticas de la psiquiatría, está la historia de los médicos, algo de la historia de los médicos, y está la historia de aquellos que estuvieron internados, que es en la gran cantidad de casos es escrita por otro, por el médico, pero en algunos casos también hay cartas, bueno, las fotos que decía Matías, los negativos fotográficos, distintas, digamos, también formas de presencia, digamos, también de aquellos que estuvieron internados, y digo que eso le da como mucho valor, ¿no? Valor documental para, por un lado, ¿no? Con una construcción histórica de lo que puede ser, por ejemplo, las representaciones de la locura al lado del tiempo, pero también el valor presente, digamos, ¿no? en esto de que, bueno, de cómo, de qué marcas, ¿no? históricas también están, encontramos hoy en lo que son las representaciones actuales de la locura, ¿no? Fernando, les van quedando la ley de salud mental, esto es algo que todo el mundo sabe, digo, ¿no? La de 1936 estuvo vigente hasta hace muy poco, digo, que no estamos hablando de materiales viejos y ya de otra época, ¿no? Sino como cosas que todavía están muy presentes hoy. Era como para solamente presentar eso. Muchas gracias. Bueno, ahora quedaría la última presentación, Cecilia Baroni, Mariana Moraes, Ana Paula Clavijo, Pablo Carodi, Noelia Quintana, con el tema El encierro desde el encierro, ¿cómo crear dispositivos sustitutivos al manicomio habitacionales y sociolaborales desde una perspectiva integral y derechos humanos en salud mental en tiempos de pandemia? Largo, largo el título. Bueno, ¿cómo andan a todos? Tenía para compartir, pero no sé si me tienen que autorizar, ¿no? puedes, puedes, ¿puedes habilitar? Ah, ¿puedo? Ah, perfecto. Tana, este, rapidito también para, a ver si es acá, es este, ahí se está viendo. Perfecto. Bueno, quedamos ahí, justo, dos equipos que, bueno, que hacen extensión, está bueno compartir y después ver que en esto de generar redes de generar redes reales, este, no solo virtuales, este, bueno, después se pueden hacer algunas conexiones. Nosotros queríamos mostrarles, este, parte de, de lo que se pudo hacer este año a partir de, de un proyecto de trayectorias integrales que, no sé si hay, ahí, lo voy a bajar esto, que pudimos, este, obtener financiación y bueno, lo primero que también nos pasó fue esto de la, de que hubo un foco en el Vilar de Bo, este, bueno, se suspendieron todas las actividades grupales y, y eso, y bueno, y una de las características de Vilar de Bo, que es básicamente también donde se centra por lo menos este, este proyecto, este, que es la, es, bueno, es un proyecto comunicacional participativo, autogestionado, este, por todos los que participan ahí, bueno, el foco un poco implicó también repensar algunas cosas, pero sobre todo que se cerrara, este, uno de nuestros dispositivos de, de encuentro con el barrio y con, y bueno, y con otros actores que era la fonoplatea abierta, que funciona todos los sábados y, y bueno, y eso hizo que pasaran algunas cosas. En esto que también estaba bueno, lo primero que nosotros quedamos, este, también, un poco, al principio como impactados, pero sobre todo capaz por la población con la que nosotros trabajamos, y bueno, empezamos a partir, como ustedes saben, también del, del foco, este, se prohibieron las visitas en el Bilar de Bo, este, bueno, en nuestro caso además, como ya dije, no se, no se permitía como funcionar, y también, a nivel de, de la docencia, hubo que hacer algunas estrategias que ya les contaremos, pero bueno, lo primero, es por lo menos algunas preguntas que nos sucedieron, que fue, bueno, y los que no tienen casa, ¿qué pasaba con esto de quédate en casa? Los que no reciben visita, y los que no tienen celular, que fue algo que también quedó como para nosotros súper visibilizado, pero bueno, ya también, en esto, una de las cosas, este, fue poder compartir, como estas preocupaciones, ante las primeras medidas que, que se tomaban, y bueno, y de algunas poblaciones que en general están invisibilizadas, este, que son las de manicomio y calle, ¿no? Entonces, este, bueno, acá estamos en mayo ya, cuando, la noticia esta de, de, de que se cerraba, digamos, como, como todo, en este, en este lugar, y, bueno, ya veníamos haciendo encuentros semanales, este, por Zoom, con los estudiantes, el curso, por lo menos que estaba previsto, había varios formatos, pero había uno que era, para, en formato seminario, porque, en esto de que, hubo un repliegue, ¿no? Como todos los demás compañeros venían diciendo de la práctica, bueno, este, hubo también, entonces, que poder hacer algunos giros, le llamamos nosotros, en las, en las estrategias de, bueno, de los fines, y también de, de, los objetivos específicos que nos, nos habíamos planteado. A nivel del equipo docente, entonces, el, el giro fue trabajar con los estudiantes, este, más desde la combinatoria de enseñanza e investigación, con fuentes secundarias y diseños de proyectos, sobre todo esto, porque eran estudiantes, este, nuevos, los estudiantes de, de la práctica, digamos, y que también, ese, la misma se hace desde la perspectiva extensionista, en realidad, estuvieron trabajando también con el equipo, pero, a, a nivel de la adecuación a las necesidades del colectivo, que, en principio, lo que surgiera era cómo y dónde encontrarse, porque se perdió ese lugar de referencia y de encuentro, y la producción comunicacional, que en realidad, en este caso, está también articulada con el proyecto de salud mental en general y salud colectiva, entonces, bueno, la producción es fundamental también para, para poder, este, ellos dirían estar con la cabeza ocupada, entonces, bueno, lo que tenía que ver con las producciones, tanto para el boletín digital y la salida al aire, que son de frecuencia semanal, fue como el desafío en este tiempo más de internet. Y otra cosa que nos pasó, que me parece interesante, por lo menos en esto de lo que nos permitió también ver la pandemia, era, bueno, que las situaciones habitacionales, con esto devolvimos a la pregunta adelante, quédate en casa, en general, este, el Ardeboz es un colectivo que somos más o menos como 70 personas, entonces, la mayoría está, este, en, en, son personas en situación de calle y o refugio, eso implicaba que estuvieran, la mayoría, este, todo el día en calle, porque los refugios abren como todos deben saber, a eso de las 19 horas, un poquito antes algunos, bueno, personas institucionalizadas, que en este caso, además del Vilar de Evo, había casas de salud, refugios 24 horas, que entre las medidas era bueno no, no, no salir, este, salvo a cobrar, por ejemplo, pero después en realidad, desde, en, en muchos de estos lugares, desde que comenzó la pandemia, todavía no han salido a la calle, este, y no reciben visitas también, eso es, este, esa es otra cosa, sobre todo para pensar lo afectivo y lo psicológico, a nosotros, nos, nos, este, nos preocupó bastante, y bueno, y las personas con casa son la minoría, pero bueno, esta es como la situación, digamos, habitacional, y por otro lado, la situación de conectividad, que me parecía también interesante, que otros compañeros, este, lo traían, capaz que a nivel más de la, de también de lo que implicó para los docentes, pero en este caso, cómo, cómo, hacer lazo con, con las personas que participan, bueno, algunas tenían celular, con acceso a internet vía datos, este, algunas, este, también si había alguna, algún wifi cerca, personas sin celular, pero con un teléfono de referencia, por ejemplo, en esto que les decía hoy, de las casas de salud, o en el, o en las salas, este, y personas con acceso a redes sociales, esto queríamos también diferenciarlo, porque a veces es, que no se tiene celular, pero se accede a una computadora, y bueno, y por Facebook, y por otras redes, se pueden como, comunicar. Capaz que con esto también, lo que le queremos decir, es que parte de poder, este, comunicarse, este, no solamente comunicar a otros, sino comunicarse entre los, este, todos los, los integrantes del colectivo, es como algo importante, también para el, para lo afectivo, y también para, en esto que ya estamos en esta mesa, de articular, todo lo que tiene que ver con salud mental, bueno, este, promover, digamos, que, es esa parte como afectiva, y de sostener referencia, en general, también es la que, ayuda y colabora, en no tener, este, situaciones o de crisis, o de descompensaciones, o si las hay, poder desarticularlas, y atenderlas de otra manera, entonces, bueno, eso también fue importante, hacer como ese mapeo. Y en este caso, este, bueno, que nos, a ver si me perdonen, otra de las cosas que pudimos hacer, yo creo que, una de las cosas era, a partir de esa situación, de no tener casa, este, o no tener local propio, y está el hospital cerrado, nosotros, una, desde el, desde el equipo de trayectorias, el equipo docente, y los estudiantes que participaron, pudimos, rápidamente, como fortalecer las redes, que entonces ahí poníamos, bueno, Cooperativa Incapié, Radio Pedal, el colectivo Ni Todo Está Perdido, y Centro Urbano, fueron, este, las redes que rápidamente ofrecieron sus locales, para poder, sobre todo aquellos que estaban en calle, calle, porque se acuerdan que al principio de la pandemia, no se podía hacer grupos de más de cinco personas, bueno, aquellas personas que estuvieran en situación, como de más, este, o de mayor vulnerabilidad, poder estar, yendo, en el caso de Cooperativa Incapié, de lunes a sábado, en Radio Pedal, los días, este, que también lo tenían, lo podíamos sostener, el equipo de trayectorias, en ITEP y Centro Urbano, que ya son espacios, en general, de referencia, para, para poder, este, hacer lo que ellos dicen, que es achicar durante el día, ¿no? Esto permitió, ya que estamos en los dispositivos, también, este, habitacionales, y sociolaborales, poder, este, empezar como a pensar el sueño de este local propio, y poder ver cuáles eran las posibilidades, y bueno, y con el equipo, y con todos los participantes, se armó un proyecto, para presentar al, al programa Fincas Abandonadas. A ver si sigo, y por otro lado, sí, te van a esperar dos minutitos. Perfecto. Bueno, por otro lado, es la primera vez que también nos pasa, que con esto del, del COVID, se armó, una campaña de donaciones, este, aunque parezca, aunque parezca contradictorio, en esto de organizar la esperanza, como dice, Pichón Riviere, este, para un momento bastante, este, digo que al principio, por lo menos, fue como, bastante de desesperanza, bueno, fue como animarse a decir que, que se podía hacer, y bueno, y en eso se organizaron una campaña de donaciones específicas, para el, para las personas que estaban internadas, que tenía que ver con situaciones de, de ocio, digamos, y sin estas visitas que le decíamos, bueno, entonces, se hizo una gran campaña de mates, termos, bombillas, hierba, tabaco, y toallas femeninas, que era lo que, bueno, se relevaba en su momento que, y lo otro que pasó, fue fortalecer el uso de nuevas herramientas, y trabajar a distancia, que, acá la brecha en la conectividad, es, es, súper importante, digamos, se visualizó, pero bueno, aceleró también otros procesos, para poder estar conectado a aquellos que no podían estar, vía presencial. Luego, otra cosa que se trabajó, es, este, poder, como les decía adelante, poder, este, mantenerla, y visibilizar la problemática, de lo que empezamos a nominar, y a conceptualizar, como este doble encierro, y también, poder enunciar, algunas, este, preguntas, en torno a si, el encierro y el aislamiento, como prácticas de rehabilitación, ¿verdad? Este, ya que estaba toda la sociedad también, pudiendo ser empático con eso, y viviéndolo, bueno, si, si, si eran prácticas vigentes, o que podíamos seguir compartiendo su existencia, ¿no? Este, por otro lado, bueno, adecuación de los dispositivos de seguimiento y acompañamiento en pilar de voz, que si bien ya se hacían, seguimientos y acompañamientos con, si era necesario, vía celular, o, o dependiendo de la situación, bueno, acá fue como, normalizar, diríamos, eso, este, y también fortalecer, yo creo que es una cosa interesante esto, el apoyo entre pares y la figura de expertos por experiencia, que fue algo que, que, bueno, después profundizaremos, pero fue interesante. Y otra cosa que nos permitió es tener más tiempo para fortalecer uno de los dispositivos de sociolaborales, que se les están, poder sacar otros productos, tener más tiempo para seleccionar, pensar con ellos, etcétera, y queda en el leve como, que, este, cómo vamos a hacer con esto de que sigue la pandemia algunas medidas, y bueno, y, y, y organizar como esa parte. Este, y bueno, nada, me quedo por acá, porque también se pudo hacer la marcha, la novena marcha de salud mental, desmanicomialización y vida digna, donde, bueno, esta frase que es de espineta y que ya el movimiento antimanicomial lo ha tomado, creo que en momentos de pandemia nos pareció también interesante poder devolvérsela a la sociedad, este, y bueno, y pensar un poco también sobre el encierro y, y esto que les decía antes, las prácticas, ¿no? Este, así que bueno, por acá la dejo para, para el intercambio, estaríamos por ahí. Bueno, muchas gracias Cecilia. Cami, ¿vos querés decir algo? Sí, este, en realidad en esto de, nada, también de dar las gracias, y en esto de empezar como a tirar cosas para el intercambio, quería como compartir algunas resonancias que me habían quedado de, de, digamos, proyectos. primero, este, toda esta cuestión que se traía primeramente del, de, con el proyecto de, de Matías, este, y sus compañeros, de esto del derecho a la memoria de los sectores escribidos socialmente, este, y cómo traía que en realidad, este, la ley de M936 estuvo vigente hasta hace muy poco, y que en ese sentido hay un laburo bastante intenso, que hacer, este, en cuanto a la representación de la locura en el Uruguay, me pareció como re rico eso, y como estarlo por ahí, este, y cómo, y cómo también, de lo que ahora Cecilia, todo esto del doble encierro, este, y de todo lo que genera, este, particularmente, la pandemia, y, y de los medios poniendo el ojo en el hospital, este, y cómo, y cómo, y cómo lo transmiten, y, y toda esta cuestión también del derecho, a, al encuentro y a la comunicación, y, y cómo a nivel afectivo, este, ayuda a que no haya situaciones de crisis, me parecía como importante traer como, como esas cosas, este, y nada, en el chat, por lo que veo, no hay ninguna pregunta, pero, nada, abrir ahora sí, al intercambio. Yo tengo una pregunta, les tiro ahí, era sobre todo para, para el primer grupo, que, una, capaz que, yo no me di cuenta si, si lo dijiste, no, no entendí, ¿dónde, dónde se guardaría ese archivo, y quién tendría la custodia de ese archivo, de esos archivos, ¿no? ¿Cómo sería la custodia de esos archivos, y cómo se guardaría, y se resguardaría, ¿no? Más allá de los formatos. Está sin audio, Matías. Ahora sí. el archivo actualmente funciona dentro de lo que es el mismo, el predio del hospital, pertenece justamente al hospital, y por ende hace, este archivo, es ahí donde se resguarda, y donde se intenta hacer todos los trabajos que son de conservación, de mantenimiento, de mantenimiento, bueno, todo, la idea es todo, generarlo dentro del espacio de lo que es mismo el hospital, el predio en general del hospital. No me acuerdo cuál era la otra parte de la pregunta. ¿Quién era la custodia de ese archivo, no? ¿Quién era responsable de ese archivo? Lo que entiendo es hace, sería hace el Estado, ¿no? Claro. Sí, exactamente. No sé, digo, capaz que, hoy por hoy, la custodia, de hecho, digamos, ¿no? No de derecho, pero de hecho, está, está, custodiado por María de los Ángeles Fein, o sea, es una persona que, que es la que está ahí, que está trabajando en ese entonces, que en ese momento, antes de que ella llegue a intervenir sobre eso, estaba en un sótano. De todas maneras, uno de los, de las patas, o de las líneas de este proyecto, es también trabajar en esto, ¿no? en que en la institucionalización, de alguna manera del archivo, de otra manera, o sea, de pensar, de que primero el acceso, ¿no? De que el acceso tiene que estar regulado éticamente, hay materiales que son de 1884, pero hay materiales que son de 1980, o sea, estamos hablando de material actual, y también trabajando con el hospital, hemos tenido contacto con el director, no hay demasiado interés del hospital, tampoco, a tener como la mirada puesta en esto, pero, pero bueno, igual como haciendo un poco, ¿no? Como, intentando ahí, como agarrar todo, agarrar más de lo que encontramos, digamos, de una manera, sí, intentamos como, fortalecer el vínculo con la parte jurídica del hospital, con, 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 concientizar al hospital, o al contacto que tenemos con, con el hospital también, para, para que estén más al tanto de esto, es un trabajo hacer, no es un trabajo, no es algo establecido, digamos, que podemos decir, es un trabajo hacer, pensar, en qué custodia, o sea, la custodia de un, de un archivo, es, primero, ¿no? en esto que sea de los problemas del archivo, es un tema que tendría que ser de, de alguna manera, de la sociedad, ¿no? es un tema de una persona, ni, ni, ni siquiera de una institución, ¿no? Pero bueno, es algo a trabajar, me parece que, que es a trabajar, y con mucho trabajo por delante. Bien, a ver si hay alguien más, quiere compartir, preguntar. Cecilia. Yo, levanté la mano, ¿puedo? Sí, sí. Bueno, yo soy Cecilia, soy integrante de este proyecto, del archivo, y además soy docente acá de facultad, del Instituto de Psicología Clínica, porque creo que no, no se dijo antes. Y bueno, y en relación a tu pregunta, que es más que interesante, Carla, porque sí, hace al problema, en realidad, hace a, a una de las patas, del problema, este, que estamos construyendo, o sea, que no es un problema, construido, o sea, sí, sí, es porque en realidad, cuando tomamos contacto con los actores sociales, pensando en términos en clave de extensión, ¿no? Cuando tomamos contacto, este, con los actores sociales, que están ya trabajando en ese espacio, a cargo de, Magela Fein, que nombraba Fernando recién, está la demanda, sin duda, o sea, ya está formulada de antemano, este, de qué vamos a hacer con esto, quién se va a encargar, ¿no? O sea, está, bueno, que quienes están trabajando de modo voluntario, no pueden sostenerlo solos, toda, toda esa demanda y encargo ya está, y en realidad, la primera fase de este proyecto, como todo proyecto de extensión que está en pañales, es construir algo de esa demanda y de ese problema, y me parece que ahí vos tocaste en el clavo, Carla, porque es un punto ese, ¿no? ¿Quién tiene la autoridad sobre esto? Que tiene que ver con cuestiones que venimos pensando, ahora, bueno, estábamos pensando en una publicación para, para un libro de extensión que va a sacar el ICEF, ahora en la publicación, y lo poníamos en serie con que, a la vez que emerge este archivo oculto, fue en los años que se daba la discusión, el debate previo a la ley, fueron como dos movimientos en paralelo, que si algo tienen en común, o sea, uno tras bambalinas, y otro en lo manifiesto, y con una discusión, que bueno, muy ferviente, ¿no? Y si algo tienen en común, es esto de, bueno, ¿quién tiene la autoridad para? O sea, ¿quién es el guardián? ¿O quién tiene la autoridad para guardar? En lo que refiere a la ley, ¿quién tiene la autoridad para resguardar a los locos? ¿Ellos mismos? ¿Ellos mismos no? Sabemos que hay distintos discursos en relación a eso, ¿no? Y en el caso del archivo, sería ¿quién tiene la autoridad para preservar esa memoria? Es parte del problema construir, pero es súper importante, porque como decía Fernando, es historia reciente, es nuestra historia, y bueno, está el encargo hecho de parte de los actores que están ya trabajando, y nosotros lo que venimos viendo es que no tenemos una respuesta dada hoy por hoy, como equipo, para decir, bueno, lo que vamos a hacer es esto, esto va a pasar a tener tal legalidad, o tal formato. No la tenemos porque, como comentaban los compañeros, no hay una voluntad política de parte de la institución de salud, si bien es un punto ciego, ¿no? Porque vieron que el Hospital Vilar de Boa es patrimonio, o sea, como edificio, tiene un valor patrimonial, patrimonial, y bueno, se desprendería de eso, que el contenido que está adentro, digamos, que esto sería patrimonio también, sin embargo estaba en un sótano cayendo el agua y estaba a punto de terminar de destruir. Entonces, bueno, que sea patrimonio obviamente no da garantías de preservación. ¿Hay algunas vías posibles o nortes para pensar esto? Sí. Por ejemplo, darle la característica del catálogo de archivo o la característica de museo al espacio, desde lo formal. Eso tiene un mundo de requerimientos, que por supuesto que no lo estaban cumpliendo de antemano el equipo de voluntarios que viene trabajando, y nosotros, en el marco de un proyecto de extensión, no llegamos, pero ni a la ínfima parte, estamos hablando de que el presupuesto con el que contamos actualmente nos dio para comprar cajas de cartón, para poner los libros en cajas, y algunos estantes, algunas cuestiones más, para evitar el deterioro aún mayor, o sea que, ni hablemos de todo, o sea, si alguno, esta no es mi área de experticia, pero si alguno es un museo, ven que las cosas, no sé, hay algunas cuestiones, desde lo material y desde otras implicancias, que estamos muy lejos de cumplir. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy? De manera insidiosa, como Universidad de la República, ir ganando cierto terreno, ir ganando cierta legalidad y legitimidad, de hecho, por sobre ese acervo, pensando que el día de mañana, frente a un posible cambio de autoridades, o frente a, vaya uno a saber qué circunstancia, que alguien pueda venir y decir, ah, toda esta basura, todas estas cosas viejas, que se vayan, ya como Universidad de la República, desde este movimiento, que va como instituyente, ya tengamos un lugar instituido, en donde no sea tan fácil, venir a despachar todo eso. Es la estrategia que por hoy estamos encontrando. Yo quería aportar algo, esto que dice Ceci, me parece genial los, a ver, porque capaz que, yo también ahora escuchando a Tessia, bueno, ¿por dónde pasa la extensión? me parece re lindo, en el caso de Vilar de Bosque, tenemos un archivo antimanicomial, ¿no? En esto de poder también, poder pensar otras voces, otras historias, otras prácticas, creo que esto que traían recién es, es súper interesante lo paradójico, de estar una cosa abandonada, pero cuando se la empieza a recuperar, es como que todos quieren algo con eso, ¿no? Estaba pensando también en la investigación, etcétera. Entonces, claro, es como demasiado, parece la historia de la salud mental, en realidad, ¿no? Es rechazada, querida, depende de quién esté ahí en él. Pero bueno, me parece que algo interesante, que creo que lo decía recién o Carla, o Camila, pero tiene que ver con, a ver, la historia clínica, en el caso de que sean solo historias clínicas, también hay objetos, hay un montón de cosas, pero son parte de los derechos de los usuarios, ¿no? Digo porque justo, entré más tarde a la jornada, pero justo hoy una compañera de Vilar de Voz estaba bastante angustiada porque no se encontraba su historia clínica de cuando ella tenía 18 años, ¿no? Y es un derecho tener su historia clínica, como es un derecho a muchísimas cosas, ¿verdad? Pero creo que parte del abandono, en esto que, que bueno, que creo que los que estamos un poco ahí en el campo de la salud mental, o específicamente relacionados a esta, al hospital, sabemos que el abandono hace estas cosas, y después, bueno, emerge con una paradoja tan fuerte y tan irónica, que, bueno, que duele, ¿no? Sobre todo por los esfuerzos que están haciendo los compañeros, que después decís, bueno, ¿y dónde? ¿y quién? ¿y quién lo usa? Puede ser tan paradojal que hasta que los propios que inician el proyecto después no puedan acceder, ¿no? Sería como esta lógica también de quién se adueña de las cosas, y que nos olvidamos de otros procesos. Pero bueno, nada, compartirla, que me parece que también está buenísimo eso, y que tenemos que poder generar como otras historias y otras memorias, y otros derechos, ¿no? Y capaz que también en esto de los aportes, uniendo, por lo menos, en esta parte que conectamos en esta mesa, que para nosotros hay, parte de nuestro archivo también son los audios, por ejemplo, los audios que produce Vilar de Voz de diferentes maneras, pero que haya un registro, por ejemplo, de lo que pasó para el futuro, ¿no? Pensando en Riker, dice que hay que hacer memoria para el futuro, poder dejar también y registrando qué pasó en esta etapa de pandemia, ¿verdad? Qué movilizó, bueno, esto que estamos haciendo nosotros, es parte de lo que la gente dentro de unos 10 años capaz que mire y dice, ay, mirá, la gente es de extensión, cómo se le complicaba, ¿no? O no, o cómo se dieron maña para salir adelante, me parece que a veces tener esa conciencia de que en realidad vamos generando y somos parte también de la historia, nos permite como, bueno, poder compartir ahí otras cosas, ¿no? Y bueno, y modificar algo de la realidad, porque yo ahora me quedo pensando esto también que decía Camila, ¿no? Realmente creo que fue muy duro en estas instituciones como totales este momento y se notó muchísimo por ejemplo con este cierre no solamente en cárceles también pasó la ausencia de la universidad por la dinámica que le imprime el estar yendo, entrando, saliendo, ¿no? Estudiantes, digo, docentes, etcétera, y me parece que también por lo menos agarrarse, ¿no? De estas cosas que supongo que a mí por lo menos me pasó de tener más tiempo aunque sea para, no digo tener más tiempo como si fuera un lujo, pero sí decir, bueno, ¿no? Hay algo que baja que uno puede digitalizar o que uno puede pensar de otra forma o que puede, ahora Mónica preguntaba eso, ¿no? Se digitaliza, a veces no hay tiempo para escanear, pero, y en extensión nos pasa mucho, no hay tiempo, a veces estás haciendo tanto que a veces si no nos juntamos a pensar que de paso ya les agradezco porque para nosotros presentar hoy en la jornada que no pudieran venir a sus compañeros porque uno está con el COVID y el hisopado, otra justo no sé qué le pasó, bueno, que están todas así, pero fue muy importante para parar a sistematizar lo que habíamos hecho hasta el momento y poder compartirlo, ¿no? Y cuando empezábamos a reunirnos y decimos, ah, pero todo esto hicimos en la pandemia, que en realidad, claro, no habían podido parar a pensar, ¿no? Y me parece que, bueno, generar también estos espacios de conexión que todavía no nos habíamos podido cruzar, por ejemplo, con los compañeros del archivo, para mí ya vale muchísimo el encuentro y, bueno, y escuchar lo que estaban haciendo los otros también. Pero bueno, bueno, gracias, nada, uno se larga ahí a hablar. Sí, yo también quería dar las gracias. Me parece esto que dice Cecilia, que está bueno, también de, no, porque ustedes están produciendo en este momento, ¿no? nosotros estamos agarrando cosas de vieja, pero ya están en un momento de producción que, bueno, que también, ¿no? Pensar que esto también es un material que en otro momento va a ser leído por otros, ¿no? y que está como reinteresante también, que lleva su tiempo de trabajo. Nosotros en relación a la digitalización, si bien es un objetivo del proyecto, un poco Cecilia decía, ¿no? Lo complejo que es todos los pasos que hay, ¿no? Previos a pensar una posible digitalización. Digo, creo que Matías mencionaba que estamos hablando de libros y son más de seiscientos y pico de libros que cada uno tiene más de doscientas folios y después, ¿cuántos? No sé, negativos son más de cinco mil, ¿no? Sí. Entonces, estamos hablando de que es una cantidad de material como muy grande, no solo por el tiempo que yo quería digitalizarlo. ¿Cómo decías Matías? Sí, no, aportar un poco al tema de la digitalización, sí, que el proyecto invita también a aproximarse a lo que es el proceso de la digitalización general, dar como un primer paso que es tono menor y muy complejo, además, desde lo técnico, desde como decía Fernando, desde lo logístico mismo, tantos libros, tantos negativos, generar como un criterio también de digitalización, de qué se debería digitalizar y qué no, y ver también herramientas técnicas que nos hemos dado gracias al proyecto, hemos tenido gracias al proyecto de acceder a distintas cuestiones técnicas que ayudan a llevar a cabo esta parte del... también estas instancias que yo mencionaba antes del Día del Patrimonio y Museos en la Noche ha hecho que mucha gente se acercara al hospital, se acercara al espacio y bueno, y conociera todo este material, esta documentación y que también se interesara en el trabajo, en poder aportar en lo que pudiera y hay mucha gente, no sé si mucha gente pero gente interesada en seguir con esta temática y seguir con este proceso, sobre todo en esta segunda instancia que hace a la digitalización, por ejemplo, donde lo técnico y establecer como una política y un programa de digitalización ni los criterios necesitan también de mucho pensar también. Y en esto también del proceso, por ejemplo, cuando nosotros queremos digitalizar un libro, tenemos que saber de qué libro, pero después, por ejemplo, los libros tienen fotos adentro, no sabemos de quién es ese libro, de qué médico es y tenemos que tenerlo como de qué número de libro es, hay todo un trabajo previo que tiene que ver con la identificación del material, que es un trabajo que también fuimos conociendo, porque si bien la mayoría de los ángeles lo está haciendo, hay las pautas archivísticas que son necesarias para la creación del archivo, que son, ahí tenemos un archivólogo que trabaja con eso, porque nosotros vamos conociéndoles y además está buenísimo porque también vamos aprendiendo y nos va generando como insumos para pensar desde nuestra posición de psicólogos, en el caso de psicólogos, Matías, de la comunicación, también pensando que bueno, esta es la vinculación entre las distintas series que llaman, documentales, etcétera, de que hay un montón de pautas de identificación de ese material que hay que hacerlo previamente al momento de digitalización, porque si no, después es como hacer todo un trabajo para después volver a tener que hacerlo de vuelta, ¿no? Entonces, por ejemplo, guardar un libro en una caja, compramos 800 cajas ahora, ¿no? Guardar un libro en una caja implica, ¿no? Obviamente limpiar el libro, tenerlo como en condiciones, pero además también implica identificarlo, saber más o menos de quién es, poder como saber de quién es, de qué médico es, por ejemplo, si es de un médico, y vincularlo con los otros tipos de libros que hay, porque hay varios tipos de libros, hay todo un trabajo, ¿no? Que es muy grande para después poder guardar el libro y decir, este libro está guardado y mejoró su posibilidad de conservación. Eso es todo un trabajo que nosotros en realidad también, ¿no? Decimos, digitalizamos todo y ya está, ¿no? Y si se lo comen las ratas igual está el material. Pero, digo, en realidad todo ese trabajo es un trabajo muy grande y que bueno, que requiere como muchas horas y mucho esfuerzo y si estamos no con ingeniería pero estamos en vínculo con distintas instituciones. Bueno, Matías tiene mucho vínculo con la facultad y con el CDF y con distintos ahora él puede decir. También tenemos un archivólogo en el equipo y también estamos en vínculo con la sociedad de archivología, con museos, con distintos otros actores digamos que trabajan con este tipo de materiales y que trabajan en la restauración y en la construcción histórica, etcétera. Pero bueno, digo, estamos como un proceso largo. Gracias. Sí, también para acotar perdón, perdón Carla, no, a la pregunta de Mónica que ya aprovecho a saludarla. Que también es por un tema, o sea, esto de los contactos a futuro y de con quienes podemos interactuar está siendo presente pero también estamos teniendo pila de cuidado con quienes nos acercamos al espacio y quienes nos comprometemos a estar en vínculo porque un poco por lo que decía Ceci de que este tipo de cuestiones resultan al principio y nadie se acuerda que existen y de repente cuando emergen son muy seductoras. No lo decías así Ceci pero bueno, yo te interpreté eso. Sí, totalmente. Entonces, hay que tener mucho cuidado por el material, por el equipo de voluntarios que hace muchos años que están trabajando denodadamente y ya les ha pasado mucho que esto de que la gente entra y se va, circulan, llama mucho la atención, se han, bueno, han pasado cosas como que hay materiales que... Propuestas maravillosas. Propuestas maravillosas, de repente viene, claro, la superinversión, el superpresupuesto, capaz que por esta vía, capaz que por esta otra y bueno, y eso no siempre se concreta. Entonces, ahora también en esto de darle un marco de cierta legalidad o de instituir cierta legalidad y formalidad también vamos como con pie de plomo en ese sentido. Pero está sin duda los contactos con los demás servicios y ampliar la interdisciplina como en relación a lo que decía Mónica si se hace necesario. Nada más. Sí, yo quería aportar en esto, perdón, ya sé que estamos en el final, pero la cara de Betty como diciendo no, basta. Nada, aportar simplemente. A ver, nosotros presentamos, pudimos hacer un montón de cosas porque había financiación por dos años por parte de extensión, o sea, en estas trayectorias integrales, ¿no? Y creo que eso es fundamental, sobre todo, también como señal, no solo para Central, sino para nuestra propia facultad, bueno, que hay cosas que realmente si no se le da continuidad a los equipos, no se le da como financiamiento, se arma y se desarma y es un problema. Me hicieron acordar, yo soy la loca de los archivos también, hicimos un, queríamos armar un archivo de la facultad y un museo en facultad. Y bueno, y está, y todavía está por ahí la estrellita, pero claro, surgen todas estas cosas, por eso a mí también me regusta el tema y bueno, a las órdenes con cualquier cosa de esas. Pero bueno, me parece que también, digo, pasarles el pique porque siempre trayectorias, por lo menos financiamiento por dos años, te da como otras posibilidades, aunque es cierto, ahora escuchándolo, yo decía, bueno, qué límite tan chiquito entre investigar, ¿no? con un equipo grande y además sumar la extensión, que en este caso no es tan fácil, pero está bueno, pero claro, no cubre como estas necesidades de estabilidad para poder, nada, que quedan como en el voluntarismo. Pero tal, les quería decir otra cosita chiquita y es que cuando ahora fueron a, para que vean el nivel de locura mía también, estuvimos muchos juntos en la feria, el 10, y el museo fue y llevó unas actas y unos libros y unos objetos, cuando yo vi las actas dije, ¿cómo están llevando las actas de un lado para otro? ¿No? Me vino primero esa cosa de mente, porque en realidad capaz que todo el mundo ve las actas y dice, ¡ay, qué divino! No sé cuánto. A esa época fue la primera y dije, ¡ay, estas actas van de un lado para otro! Y lo segundo, para que vean algo también que a mí me pareció súper, en esto de la historia reciente y la historia del pasado, lo que fuera, o lo que se reactualiza, cómo antes se sacaban fotos y hoy no hay registro ni siquiera, o sea, la persona no tiene en su archivo nada, en su historia no tiene nada, y sin embargo la necesidad de hace un siglo, ¿verdad? de hacer fichas completas con la foto antes y después, o sea, permite, hay un investigador brasilero que dice, que no sé si le gusta mucho a la psiquiatría, pero permite ir viendo cómo se fue entristeciendo la psiquiatría. Él dice, es como la historia triste, ¿no? ¿Por qué? Porque se fue hasta vaciando de narrativas, de posibilidades, de después nosotros cómo podemos conectarnos con eso, ¿no? Y me parece que por lo menos eso como un impacto también de sensibilización con la gente, ¿no? Que se encuentre con el objeto real, material, que vea lo que, bueno, es genialísimo, ¿no? Así que bueno, nada, seguiremos ahí que está bueno y que son las cuatro y pico y hay gente que está desde las diez de la mañana. Cecilia, no, capaz que eso del acta que decís, que es bien interesante, podemos decir también nosotros que por ejemplo la relación entre museo y archivo no es natural y transparente, digamos también, ¿no? Porque el museo tiene algo de exhibición y el archivo tiene algo de resguardo, ¿no? y también de generar cierta cuestión de reservar, ¿no? Y sí, y también, ¿no? En relación a este proyecto, bueno, es la articulación con otros equipos o con otra, con los voluntarios, con el trabajo que se viene haciendo hace años, bueno, también hay, también hay un trabajo, ¿no? que hay por hacer que tienen que ver con, bueno, con qué significa también, ¿no? Hacer de esto un archivo histórico o generar, ¿no? como... Sí, y perdóname, Fernando, perdón que me hiciste acordar mientras hablabas, ¿cómo impacta, la primera vez que fuimos nosotros a verlo en un patrimonio, ¿cómo impactó en los propios usuarios, no me gusta la palabra, pero igual, usuarios, podemos ver, por ejemplo, los chalecos, ¿no? Y en esa cosa de empatía de decir, pará, a mí, yo estuve internado, a mí no me enchalecaron, pero había otra gente que enchalecaron, y era una práctica, ¿no? Y sabemos que hoy igual sigue siendo en algunos momentos y en algunos países, o sea, porque no solo Uruguay, pero que impacte de esa manera, ¿no? Por eso le decía la importancia, me parece, en esto de dar como ese giro que no digo que lo den ustedes porque ustedes ya lo deben tener, ¿no? Pero en esto que también, nada, sensibiliza e impacta de muchas formas, ¿no? Y es repotente para también como en esta integralidad de funciones o pensar la extensión y la comunicación con lo social, cómo puede aportar también a ese cambio en imaginario, ¿no? Que ustedes también hablaban hoy porque no es menor que hoy podamos decir que no hay chalecos, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno. Y en esto de, bueno, de que hay, es el cuidado a tener, ¿no? Me parece como que lo importante es el cuidado a tener con el material, lo que se muestra, lo que no se muestra, lo que, qué es de publicidad posible, digamos, y que no, digo, todo esto, qué se puede mover de un lugar a otro, ¿no? Bueno, ¿cómo es esto? De que, digo, es todo un trabajo a construir, que me parece que, bueno, que lo que importa es estar como, también, que la universidad de una manera esté presente también en esto, ¿no? De poder darle un lugar de pienso a qué, a qué, a para qué, cuál es una postura también crítica de, ¿no? de cómo se piensa esto, de todo eso, que son cosas que me parece como bien fermentales, interesantes, que bueno, que ahí en eso es como, de nuestro lado, como proyecto de extensión, es como el primer paso de decir, bueno, algo de esto tiene que estar a disposición y de qué manera, ¿no? Entonces, es como, bueno, tiene que ser, sí, de un usuario que quiera acceder a su historia, que pueda estar ahí, hoy, todavía, o de investigadores, ¿no? Bueno, ¿cómo se accede? ¿Qué es esto? ¿De qué manera? ¿Qué es público? ¿Qué no es público? Todo esto, que esto es una cosa pesada, ¿no? Porque en realidad es como fácil cuando uno lo ve del lado de decir voy y puedo o no puedo, pero es muy pesado desde el punto de vista como buen y de marco ético y de todo el pensamiento también conceptual, bueno, eso es como parte del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y está buenísimo lo de las trayectorias integrales, ¿no? Esto que también de poder pensar como también a largo plazo y sí, nosotros un poco lo que tenemos pensado es esto, de cómo generar continuidades en este proyecto institucionales, ¿no? Siempre intentando, bueno, aparte institucional porque voluntarias ha habido hace tiempo, pero lo institucional también da ciertas garantías y eso fue muy importante también para nosotros. Bien, yo, Camila, hace rato que quería hablar. Igual a mí me pareció interesante algo, no sé si fue Cecilia que lo dijo, que no salió, pero obviamente está presente, pero no salió en todas las jornadas, pero creo que no es algo menor que es el tema del presupuesto, ¿no? De las cosas que nosotros podemos hacer de acuerdo al presupuesto que se tenga en la universidad, ¿no? Y bueno, es algo que hay que estar peleando. Bueno, Cami, ahora sí, que hace rato está pidiendo la palabra. No, tranqui, yo en realidad nada, como que me voy con pila de cosas, yo tenía ganas de que viniesen más compañeros, pero a mí me sirvió pila porque también estamos en el proceso de que recién con un grupo de estudiantes de psicología, un estudiante de comunicación y una de bellas artes, hace poco entregamos un proyecto, una convocatoria de proyectos de extensión estudiantil que tiene que ver pila con sostener o tratar de crear y reactivar como redes, elaborar con colectivos, con dispositivos de atención alternativa y eso, nada, para poder tejer y generar como algo pensando como todo este proceso de desinstitucionalización y lo pensamos como a través de recursos artísticos y hay como algo ahí de cómo lo vienen pensando a través del archivo y esto del archivo y la relación no natural con el museo y nada, me quedo también con esto de la paradoja que se termina como reproduciendo en distintos lugares que laboran de manera distinta y como en esto de no llevar esa paradoja a nuestras prácticas. Y nada, más que nada darles las gracias porque está, la verdad que además capaz que con la radio ya como que nada, había como tenido contacto antes pero no conocía todo este proyecto de más como de archivo y la verdad que me compilé cosas y se generó un intercambio bastante rico también. Bien, muy interesante lo que escribió Santiago de María en el chat no sé si lo vieron no sé si el resto de las compañías del equipo quieren decir algo para cerrar yo también comparto con Camila fue preciosa la jornada y también me quedé con ganas como demás y cumplimos casi que con el horario re bien la verdad que sí un aplauso un aplauso como a los sordos que el sí nada yo agradecida también de de todas las mesas los intercambios la verdad que me voy como muy nutrida de de tantas este bueno proyectos experiencias como también digamos este la situación de pandemia ha generado también una respuesta desde la facultad que creo que que está bueno que se visibilice eso y eso creo que algo en estas jornadas pasó o se mostró y nada y me quedo con esta cosa de bueno de avanzar hacia la intercooperación ahí eso me queda pendiente creo que nos queda pendiente y bueno nada hacia ahí hay que ir como profundizar un poco también está como un poco de pena con el tema de los tiempos pero bueno está es una realidad por suerte se presentaron muchas experiencias y eso está bueno habla de la necesidad del espacio y bueno las posibilidades de continuar y también por más que la extensión está disminuida comparativamente como se dice respecto quizás de otro momento de todos modos sigue totalmente presente y se presentaron cantidad de experiencias de una diversidad enorme de instituciones organizaciones las tres mesas cada una desde la clínica más de la intervención clínica lo colectivo y esto y bueno quiere decir que está todavía viva y que se está haciendo muchísimo aunque por ahí no sea de lo que más se habla o de lo que está más visible cotidianamente que la actividad de enseñanza nos acapara muchísimo después toda la cuestión de la investigación que hace mucho ruido y está cierta y todos hacemos esas dos cosas la extensión parece que no estuviera pero sin embargo sigue estando más de lo que más de lo que parece de alguna manera hacerla aparecer creo que fue uno de los objetivos y estuvo muy bien que esto acontezca pero también es tanta la diversidad y la heterogeneidad y todo lo que aparece en un momento no hay capacidad para absorber también tantas experiencias y tanta diversidad pero bueno nuevamente vamos cerrando sí no nuevamente agradecer cada aporte de los equipos y de cada persona que participó en esta jornada me voy muy contenta me nutrí muchísimo y creo que quedó también se mostró mucho lo recalcaron bastante la necesidad de un espacio perdón por el ruido ambiente de un espacio como este para poder pensar justamente las experiencias y cómo ha afectado esta situación este contexto tan especial y y nada me voy muy contenta por ahí bueno entonces cerramos vamos cerrando muchas gracias y bueno la idea es que esto después se puede en la web de facultad la comisión seguirá generando actividades así que nos veremos en otras qué ánimo perdón pero estamos en octubre otra jornada antes de que termine el año Cecilia nos conocimos seguiremos un poco más un poco más es que los actores con los que interactuamos los actores sociales también tengan voz poder darles voz darles un espacio para que también hablen así que ese es el próximo paso vaya bueno bueno muy bien gracias muchas gracias